El Éxito El Éxito El Éxito El Éxito Puertas adentro No recibe un interior con una calidad que nos sorprendió Sobre todo en cuanto a tacto y calidad de los materiales usados Francamente se nota un desmero por parte de la marca en este apartado El Éxito El Éxito El Éxito Elementos como el cargador inalámbrico para teléfonos, quemacocos, iluminación ambiental y tapicería en piel sintética Serán bien recibidos por su público objetivo Ahora pasemos al apartado de seguridad Donde el Ativo 2 Pro incorpora cuatro bolsas de aire Asistente de arranque y descenso en pendientes Frenos de disco a las cuatro ruedas con ABS y asistente de frenado de emergencia Control de estabilidad y tracción Sistema de monitoreo de presión de neumáticos Freno de mano electrónico Sensores de estacionamiento Traseros Y sistema de anclajes para asientos infantiles Isofix Música 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 El corazón del Ativo 2 Pro es un motor turbo de tres cilindros De 1.0 litros capaz de entregar 101 caballos de fuerza y 110 libras-pie de torque La transmisión es automática CVT Como dicta la lógica No esperes una aceleración vertiginosa Ya que por el contrario Este modelo encuentra en el tráfico de la jungla de asfalto Su ambiente natural No hay mayores pretensiones que llevarte del punto A al B lo más cómodo posible Hablando de ello La dirección es eléctrica Y su actuar si bien se nota sobre asistido es correcto Siempre y cuando consideremos el segmento en el cual participa Por su parte La suspensión que en el eje frontal es independiente Mientras que atrás es de torsión Absorbe bien las imperfecciones del camino Los baches y topes no son un problema Música Música La unidad que tuvimos a prueba Corresponde a la versión Luxury Cuya etiqueta es de 384 mil 900 pesos Entre sus principales fortalezas Tenemos un diseño exterior realmente atractivo Un interior tecnológico Y buenos acabados Todo a un precio que de momento Luce más que correcto En lo personal Me hubiera gustado La inclusión de un par de bolsas de aire extra Es un buen producto ¿Podrá abrirse paso en el mercado mexicano? En lo personal Yo creo que así será Mi nombre es Esaú Ponce Y todavía las gracias Por habernos acompañado en Autocosmos ¡Gracias! ¡Gracias!